¿Cómo estamos chicos? Buenas tardes de Dios. No olviden de colocar presente, por favor, en la lista. Cálculos básicos, aquí estamos. Muy bien. Primera clase de la semana, ¿verdad? Pues empezamos chévere. Ya vamos a ver, toda esta semana vamos a ver de las tablas de vapor del agua y cálculos de entalpía. ¿Dónde está la clase de cálculos? Aquí. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, pero sí. Excelente. Entonces, vamos a ver dónde fue lo que nos quedamos. Ya mismo estamos por acabar las formas de cálculo. A ver, esto ya vimos, ¿no? A ver. Esto ya vimos. Sí, esto ya vimos. Nos quedamos aquí, me parece, ¿no? No. Cambio de entalpía, tablas de diagramas, ya hicimos los puntos de referencia. Esto ya hicimos, ¿verdad? Bla, 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 bla. Hasta este ya hicimos. Sí, este ya hicimos. Perfecto. Algo súper rápido, algo súper pleno. Ya con lo cual, desde la siguiente clase, ya nos dedicamos, ¿no es cierto? A hacer ejercicios de balance de masa, porque con esto ya estaríamos listos y dispuestos con todas las formas posibles. ¡Ay, balance de masa! ¿Qué estoy hablando? Balance de energía. Ya con esto tenemos ya todo el espectro totalmente cubierto de cómo calcular la entalpía. Bueno, sabemos lo que es cinética, sabemos lo que es potencial, sabemos lo que es interna y le hemos dado mucha, mucha fuerza a calcular los cambios de entalpía, ¿verdad? Con tablas, con ecuaciones polinómicas, sabemos resolver ya con R varias formas de las ecuaciones, regresiones, mezclas. Bueno, ya hemos hecho cosas bastante buenas. Bien, vamos a hablar ahora de cambios de entalpía y nos vamos a centrar en una sustancia en especial, conocida como el agua, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto. Esta es una de las sustancias más importantes dentro de nuestro ciclo de producción, el famoso agua, ¿sí? Entonces, el agua es una sustancia de las más estudiadas, ¿sí? Dentro de lo que son propiedades físicas, propiedades termodinámicas, pues, definitivamente el agua se lleva todas las medallas en lo que es estudiar, estudiar su comportamiento, etc. ¿Sí? ¿Cuáles son las dos profesiones reinas para estudiar el agua? La ingeniería química y la ingeniería mecánica. Especialmente porque en estas dos ingenierías, nosotros y los ingenieros mecánicos, pues, nos interesa la energía que podemos obtener o qué es lo que podemos hacer cuando al agua, en estado líquido, ¿no es cierto? Perdón, cuando al agua, en estado líquido, la transformamos en vapor, ¿y cómo nosotros utilizamos ese vapor? Ese vapor puede entregar energía, puede volverse a condensar, volver al agua líquida, ganar energía, perder energía, etc., etc., etc. Y es así que aquí les he hecho un pequeño cuadro, ¿qué? ¿Qué digo cuadro? Un pequeño resumen de en qué nomás se utiliza el agua y su vapor. Básicamente pensar en que tenemos aquí un cambio de estado, ¿no? Que es de líquido al vapor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué nomás podemos utilizar el agua en vapor, chicos? Cuando el agua se convierte en vapor, es decir, cuando hace esto, ¿no? De líquido al vapor. Y también el sentido contrario, cuando pasa del vapor hacia el líquido, ¿de acuerdo? Procesos como cuáles? Intercambiadores de calor en la parte industrial. Un equipo en el cual, separados por una tubería, ¿no es cierto?, por una placa, un fluido se calienta, otro fluido se enfría. O sea, son equipos que sirven o para calentar o para enfriar. Si es que nosotros tenemos ahí, por ejemplo, dentro de este equipo vapor que está entrando por un lado, y por el otro lado está entrando cualquier otro fluido, vamos a calentarlo. Porque el vapor cuando se condensa, entrega mucha energía. O sea, el vapor, cuando hace esto, ¿no? Entra vapor, va a salir líquido, condensado, entrega mucha energía, por tanto, sirve para calentar. O sea, pero si hacemos en el lado contrario, si hacemos ingresar a nuestro intercambiador de calor como fluido el agua líquida, ¿verdad? Con esta nosotros podemos enfriar. O esta puede, sí, tomar energía de otro fluido. Entonces, esto es fundamental. Lo que es agua o aire para procesos de enfriamiento, de calentamiento, pues muy útil, ¿no? Bueno, ¿dónde más utilizamos el vapor de agua? El vapor de agua, a ver, aquí pongamos intercambiadores de calor, o utilizamos de líquido, o utilizamos del vapor, dependiendo del proceso, ¿no es cierto? Agua que viene hecho vapor del caldero, o agua líquida que se puede o no transformar en vapor en el proceso. Esto es intercambiadores de calor. Bueno, luego, hablamos de lo que es generación de energía eléctrica. Si tú generas vapor, ¿no es cierto? Y tomas ese vapor y lo haces pasar por una turbina, esa turbina empieza a girar, pues con eso está conectado a un generador de electricidad, pues puedes tener generación de energía eléctrica, vapor. Dependiendo de las condiciones de las que haya entrado vapor, puede ser que ese vapor se te transforme en líquido o no. Entonces, si se te transforma en líquido, aquí, pues podrías tener también equilibrio líquido-vapor del agua, ¿verdad? ¿En qué más? Obtención de trabajo mecánico. El mejor ejemplo de obtención de trabajo mecánico a partir del vapor fue la denominada máquina de vapor. Que esto ustedes ya lo pueden tener claro. Es la revolución, o sea, cuando inició la máquina de vapor, pues nosotros tuvimos ya la era industrial, ¿no? Finales del siglo XIX, más o menos. Máquina de vapor, obtención de trabajo mecánico. Aquí tienes también el equilibrio entre líquido y el vapor, ¿de acuerdo? Bien, generación de vacío industrial. Esto es a través de eyectores, que se conoce como eyectores, ¿sí? Aquí también tienes el equilibrio vapor, puedes trabajar solo con vapor o puedes trabajar solo con líquido o con el equilibrio líquido-vapor, ¿sí? Esto, posiblemente lo han visto en el laboratorio, algo conocido como trampas de agua. O sea, para ser vacío en el laboratorio, dentro de un equipo, hay dos caminos. Utilizas una bomba de vacío de toda la vida, súper conocida, o utilizas una trampa de agua. Que es, por cambio en los diámetros de la construcción del equipo, se procede al efecto Venturi, ¿sí? Y más la ecuación de Bernoulli, pues tú puedes hacer succión, o sea, aspirar. En la parte industrial, para generar vacío, pues no se utilizan bombas de vacío, porque eso, imagínate, sería una bomba muy, muy, muy grande. Sino lo que se utiliza es algo llamado como eyectores, ¿sí? Y les he dejado en el aula virtual, ya les voy a enseñar unos videos para que se vean de los eyectores que están fabulosos, que están muy buenos, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿En qué más se utiliza? Fíjate que estoy hablando solo del agua cuando esta se convierte en vapor, cuando estamos en este equilibrio líquido-vapor, ¿verdad? ¿Dónde más utilizas vapor? Esterilización, procesos de esterilización para inactivar microorganismos, sean estos hongos, sean estos virus, sean estas bacterias, ¿sí? Y puedes esterilizar el suelo, ¿sí? Esterilización de equipos con vapor y, pues, el famoso autoclave, que se utiliza bastante en laboratorio y a nivel industrial. Seguro que te has comprado alguna vez una lata, una lata de atún. Te has comprado un atún que viene en lata, te has comprado unos fréjoles que vienen en lata, o un chile con carne que viene en lata, ¿no es cierto? Por ejemplo, una vez que se han formado las latas, uno de los procedimientos es para esterilizar las latas y que tengan un gran tiempo de vida, o sea, que estén preservadas, de que no les crezcan bichos, llamémoslo así, dentro de la comida, lo que se hace es esterilizarle y pasarle por el autoclave. Y el autoclave, pues, es un equipo grande, grande, donde van todas las latas, entra vapor, se calienta todo eso con vapor, y después se enfría bruscamente, ¿no?, las latas. Piensa que el autoclave es la olla de presión que tienes en la casa. Tú, en la casa tienes una ollita de presión, ¿cierto? Esa ollita de presión puede ser el autoclave casero, más o menos para irnos enterando, ¿de acuerdo? Para eso también sirve el vapor, ¿de acuerdo? Vapor de agua, ¿en qué más funciona? En lo que son reacciones químicas, especialmente en la petroquímica, para obtener del petróleo, pues, por ruptura de las moléculas con steam, con vapor, que es con agua, por la energía que esto está involucrada, ¿no? En la cocina, estoy seguro que ustedes de alguna vez han cocinado algo con vapor de agua, ¿sí? Me parece que son las unitas, los tamales, los que se les coloca en la olla tamalera, ¿verdad? Sí, tamales, olla tamalera, ¿sí? En donde, pues, abajo tiene una como, o sea, armas los tamales, los pones dentro de la olla, y abajo tienes una como camita de agua, que se van cocinando con vapor los tamales. Seguro que te has hecho alguna vez un pescado al vapor, o has escuchado de pescado al vapor, o verduras al vapor, estás cocinando con vapor, ¿de acuerdo? Para efectos de calefacción, esto para nosotros a veces no nos dice mucho, ¿no es cierto? Porque nuestras unidades de vivienda, naturalmente, no tenemos unidades de calefacción y no tenemos unidades de refrigeración. ¿Por qué? Porque nuestras condiciones ambientales, digamos que son bastante estables en lo que va del año. Es decir, no tenemos aún calores extremos y no tenemos aún fríos extremos. Por tanto, no necesitamos calentar nuestras casas, por ejemplo. Si te da frío en la casa, pues bueno, te puedes comprar uno de estos radiadores chiquitos de resistencias que le enchufas, ¿no es cierto? Y ya está, aquí en la sierra, ¿no es cierto? Entonces es que te da frío en la noche, pero teniendo la puertita cerrada, etcétera, ya pues mantenemos una buena temperatura, ¿verdad? O lo máximo que logramos hacer para calefactar nuestras casas, las casas que los tienen, porque muchas de las casas de aquí no los tienen son chimeneas, que prendemos la chimenea y pues esa radiación del calor a se ponen en la chimenea te abriga el hogar. Pero, ya te digo, en términos normales, no necesitas unidades de calefacción en la casa. Tampoco unidades de refrigeración. Si ven en la costa, ¿no es cierto?, se utiliza en términos generales. Quien pueda pagarlo un aire acondicionado, ¿verdad?, que sería una unidad de refrigeración para la casa. O sea, ¿verdad?, en otras viviendas, pues no necesitas del aire acondicionado, sino es suficiente un ventilador, ¿verdad? Posiblemente en nuestro medio más sea, estemos acostumbrados a los sistemas de refrigeración antes que los sistemas de calefacción en la casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque calefacción, imagínate, en invierno, nuestra temperatura, pues no baja tanto, no tenemos nieve que nos cae. Por tanto, no tenemos que calefactar. Para darle calefacción a nuestro hogar, pues el vapor funciona muy bien. Es tener una calderita afuera, es decir, una máquina que genera vapor, y hacer pasar ese vapor por tuberías que van bien por el piso o bien por las paredes de la casa y te la mantiene caliente, ¿sí? Bueno, eso en nuestro medio es poco común. El instante, yo estoy seguro de que todos ustedes en algún instante de su vida, pues saldrán fuera del país y podrán ver otras realidades, pues vas a ver que en los hemisferios muy, muy al norte o muy, muy al sur, pues hay estos sistemas de calefacción y refrigeración, ¿no? ¿Para qué más utilizamos el vapor? Para términos de limpieza, hasta ciertos términos cosméticos y de salud utilizamos el vapor. No sé si es que alguna vez has vivido o has escuchado de tus abuelitos o de tu madre, no sé, siempre hay una tía que es dada a lo natural, y las famosas vaporizaciones con agua de eucalipto, con hoja de eucalipto. El primero fue coger, ir hacia el bosque, arrancarte unas hojas de eucalipto y poner bajo la cama. Dice, no, esto está bueno para la gripe, para los constipados. Luego, ya pues más tecnificadas, digamos así, esas costumbres, ¿no es cierto? Pues es hacer hervir agua, ¿no es cierto, Club? Hacer hervir agua en una olla y poner dentro de la olla las hojas de eucalipto y taparte con una toalla y estar respirando esos vapores del eucalipto. No sé si es que has vivido eso, ¿no? No vayas a pensar que eso es conocimiento ancestral y que eso lo hacían los antiguos de estos territorios, porque el eucalipto aquí en el Ecuador no tiene más allá de 150 años. 200 años atrás no había el eucalipto aquí. Entonces, ¿qué te vas a hacer? Agua de eucalipto o vaporizaciones con el eucalipto. Ahora ya es con otras hojas, pero el eucalipto no. Pues esto es traído por uno de los presidentes, creo que fue García Moreno, el que empezó a traer estos miliados de 1800. En fin, pero seguro que te debes haber visto alguna vez. Hay que hacerse vaporizaciones. Entonces, estás utilizando el vapor, ¿no es cierto?, para respirar. Seguro que te has ido a un baño turco alguna vez, a una sauna. Bueno, la sauna es seco, mientras que el baño turco es húmedo, ¿verdad? Y seguro que te has metido en una de estas habitaciones en las cuales estás lleno de vapor, de agua. La gente disfrutamos de entrar a los baños. Bueno, ahora no hay como por el COVID, pero bueno. Entonces, mi querido estudiante, como tú ves, es el uso del agua y su vapor. Y este cambio de estado entre líquido y vapor, industrialmente, pues es súper útil. En la casa, o sea, en muchas partes, en muchos procesos, como los listados aquí en mi presentación, pues se utiliza el vapor de agua. Por lo cual, chicos, en este contexto es súper necesario que nosotros como ingenieros químicos tengamos conciencia de que, pues, hay entalpía. Bueno, si es que hay cambios de estado, como ustedes ven en todos los sitios que les he descrito aquí, ¿verdad? Pues no es de extrañarnos de que exista una tabla para ver los cambios de entalpía que sufre el agua cuando ésta se convierte en vapor. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la parte teórica de esto, ¿dónde empieza? ¿Se acuerdan cómo se llama este gráfico? El diagrama P versus T. ¿Cómo se llama este gráfico? Diagrama de fases. Diagrama de fases, correcto. Y eso es lo que están ustedes encargados de hacer. ¿Cómo les va? Ya acabaron. Todavía no les designo las nuevas sustancias de los que tenían volátiles. Pero los que no tienen volátiles, dicen cuentas de los deltas de cambio de estado, cambio de fases, ¿y ya cómo les va? Ya lograron hacer su diagrama de fases de la sustancia designada. ¿Quién tiene ya el diagrama de fases? Dale, levante una manito ahí en el Teams. ¿Quién tiene ya listo su diagrama de fases? Nadie. Hije, perdón, pero por mi parte yo creí que nos iba a cambiar a todos. Será que es culpa mía, claro, que nadie tiene hecho. Les iba a cambiar a las personas que tenían las sustancias volátiles, pues, pero las que no tienen sustancias volátiles no les iba a cambiar. Bueno, sí, seguro que es culpa mía. Ya. Bien, entonces, van a construir el diagrama de fases, ¿verdad? Ya les vamos a dar las sustancias. Y, pues, aquí empieza todo. Aquí empieza todo, chicos. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este punto de aquí? Que estoy marcando en color rojo. Punto triple. Punto triple, ¿no es cierto? El famoso, este se le simboliza con asterisquito, ¿no? Con una temperatura del punto triple acá. Ah, una temperatura del punto triple aquí, con asterisco. ¿Qué tiene de interesante el punto triple? Aquí está un p asterisco. Cuéntenme. ¿Qué tiene de interesante el punto triple? ¿O es simplemente un punto? Los tres estados están como que en equilibrio. Coexisten, exactamente. Es ahí donde coexisten los tres estados. Vale. Y acá arriba hay otro punto. ¿Cómo se llama este punto de aquí? Punto crítico. Punto crítico. ¿No es cierto? Este es el PT, punto triple. Y este es el PC. ¿Verdad? Entonces, nosotros, cuando les hablamos, cuando hablamos del vapor, ¿verdad? Nos vamos a mover en estas, en este sector de aquí, que se llama líquido subenfriado o líquido comprimido. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y entramos también en esta zona, que voy a cambiarles de color. Color de la pluma verde. En esta zona de aquí, que se conoce el vapor sobrecalentado. ¿Verdad? Dos zonas perfectamente definidas. En total son cinco zonas, chicos. En este gráfico, nosotros vamos a encontrar cinco zonas perfectamente definidas. Y vamos a poder medir la entalpía del agua en estas cinco zonas. ¿De acuerdo? Bueno, hay entalpía para el líquido subenfriado. Hay entalpía para el vapor sobrecalentado. Pero aquí, en esta línea, esta línea es súper importante. Esta línea de color que le voy a marcar, más oscura. Esta línea de color negro es justamente donde está el cambio de fase. ¿No es cierto? En esta línea de color negro es justamente cuando se da el cambio de fase. ¿Verdad? En esta línea, digamos que tienes dos zonas. Cuando estás por este lado, ¿no es cierto? Y te estás acercando desde el líquido subenfriado, hacia la línea como tal. Nosotros decimos de que tenemos líquido saturado. ¿Sí? Esto podrías tú pensar que estás llegando a esa línea el instante en que tú colocas una olla de agua a hervir, ¿verdad? Aquí está la olla. Aquí está el agua que es líquida, ¿verdad? Aquí tú le pones una velita. ¿Sí? Esto va ganando temperatura. La temperatura va subiendo. Es decir, nos estamos moviendo así en este diagrama, ¿verdad? Porque cuando estamos calentando el agua en la olla de la casa, la presión es constante. ¿Sí? Y lo que va cambiando es la temperatura. Va cambiando la temperatura, va cambiando la temperatura hasta que estamos ya por llegar a hervir. ¿No es cierto? Que nosotros visualmente podemos ver que ya mismo hierve, ya mismo hierve y es cuando empieza a soltar la primera burbujita. Estas de aquí, ¿verdad? Ya con la presión de vapor se ha igualado, con la presión atmosférica, ¿verdad? Que ahí nosotros decimos, el agua está en condición de líquido saturado. ¿Sí? Cuando llegamos a este puntito de aquí, es justito cuando el agua, antecitos de empezar a hervir. ¿Sí? Este fenómeno lo hemos visto siempre, ¿no es cierto? Antecitos de empezar a hervir, ahí donde aparece la primera gotita, decimos, ah, agua, líquido saturado. Y eso en nuestro diagrama de fases del agua, estamos aquí rozando la línea, entrando a la línea. ¿De acuerdo? Luego, si tú eres observador, en nuestra olla de agua hirviendo, que le tenemos por aquí, ¿verdad? Y hasta hirviendo, la temperatura es constante, la presión es constante, porque está cambiando de fases, tenemos muchos vapores encima de la olla, ¿verdad? Que está muchos vapores, muchos vapores, muchos vapores, ¿verdad? Esto es exactamente en la línea. Es de este punto, déjame ver si es que borro esto para no llenarme de líneas aquí, borrador, borrador, ¿sí? Es este puntito de aquí, fíjate. ¿Sí? Es justo este puntito de aquí. Si le ves que está encerrado con un círculo en el gráfico, es justo el punto en el cual, pues, tienes... El agua está cambiando de estado. Hay, por tanto, un equilibrio entre el vapor que está aquí encima y el líquido que está acá abajo, ¿verdad? El líquido se está haciendo vapor y si es que está puesta una tapa encima, el vapor se transforma a líquido, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y, pues, aquí tienes distintas cantidades. Tienes una cantidad del agua que está en estado de vapor y otra cantidad del agua que está en estado líquido, ¿verdad? Aquí tú tienes una masa de vapor dividido para una masa total del agua, ¿verdad? Este es en el cambio de fase. Esa es justo la línea. Esto que les estoy dibujando aquí es justo la línea, ¿sí? Paulatinamente el tiempo va pasando, ¿no es cierto? El tiempo va pasando, va pasando, va pasando, va pasando. Vas a tener cada vez más vapor y menos líquido porque se va a estar hirviendo, ¿no es cierto? Está cambiando de fase. El instante en que se ha acabado la última gota de líquido, el instante en que ya este líquido se disminuyó y ya no tienes líquido y toda el agua ha pasado a vapor estás justo en esta parte de aquí y se llama vapor saturado. Y es donde empieza, ¿dónde empieza, no es cierto? Ya la zona del vapor sobrecalentado. Aquí está todo el agua en líquido, fíjate, antes de que hierva. Aquí tienes el equilibrio líquido-vapor y en la tercera zona, digamos que esta es la olla, ya no tienes nada en la olla, todo está hecho a vapor, ¿verdad? Todo está hecho a vapor acá y es donde empieza esta línea de aquí que se conoce como el vapor saturado. ¿Estamos de acuerdo? Ahí están las cinco zonas. Líquido subenfriado, vapor sobrecalentado, dos zonas perfectamente delimitadas que las voy a poner aquí en colores para que no te olvides. El color de la pluma, rojo. Líquido subenfriado, todo lo que está en color rojo aquí encerrado, ¿no? Todito esto que está en color rojo aquí encerrado. Distintas condiciones de presión y temperatura. Luego, otra zona que es perfectamente definida es el vapor sobrecalentado, que es toda esta zona de acá. Verás que no estoy topando la línea negra del diagrama de fases. Verás que no retopa la línea negra. Vapor sobrecalentado, ya. En esta línea, y es por eso que el dibujo tiene una bolita y dos flechas, ¿no es cierto? Esto es cuando empieza a hervir el equilibrio que se da de las mezclas entre vapor y líquido y cuando empieza, ya cuando todo el líquido se ha transformado en vapor. Esto de aquí, muchachos, luego lo vamos a ver dibujado como si fuera una campana. Una campana más o menos así. En el cual, aquí tienes el líquido saturado, aquí tienes el vapor saturado, ¿sí? Y dentro de esto se tienen unas líneas así, que son las, en esta línea, es donde tú ves cuánto vapor tienes, cuánto líquido tienes, porque recuerda que en esta zona de aquí tú tienes el equilibrio líquido-vapor. ¿Sí? La olla de agua. Piensa en la olla de agua hirviendo. ¿Recuerda? Antes de que hierva es la zona que está aquí en color rojo. Empezó a hervir líquido saturado mientras está hirviendo. Está en el cambio de fase, pero tienes distinta cantidad de vapor versus la cantidad total de la masa total que tenías, ¿no es cierto? Porque paulatinamente vas a tener más vapor conforme va a hervir. Y cuando todo este líquido se ha transformado de vapor ya entras en esta zona que se llama el vapor sobrecalentado. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, fíjate que en estas zonas está medido todo lo que es la entalpía. Todo sin excepción de lo que es la entalpía. ¿Vale? Entonces, primero les voy a enseñar a ver los datos de las entalpías en las tablas y luego les voy a enseñar a ver los datos de la temperatura en la... de la temperatura... de la entalpía en la página web. ¿De acuerdo? Entonces, no quiero empezar con la página web porque definitivamente te vas a perder. ¿Sí? Si no, empecemos con las tablas. Para lo cual, por favor, les pido, chicos, que tengan abierto el apéndice B del libro de Felder. Vayan en este instante, ¿no es cierto? Al apéndice B del libro de Felder y búsquense las tablas B5, B6 y B7. ¿Sí? Por favor, vayan al apéndice B del libro de Felder y busquen las tablas B5, B6 y B7 y tenganles abiertitas ahí en la compu o no sé dónde. Ahí dividida la pantalla, ¿no? Una parte de la pantalla dividida mía donde estoy poniendo la presentación y en el otro lado las tablitas y tengan ahí su cuadernito para que vayan haciendo apuntes. Ya les digo, primero les enseño a ver las tablas y ubicar esos puntos de las tablas en el gráfico este, ¿no es cierto? Y luego ya nos vamos hacia la... hacia la... la... la página web. Un ejercicio y chao. Nos despedimos, ¿qué sé yo? Siete de la noche más o menos. Me avisan cuando ya lo tengan, por favor. Cuando ya tengan la tabla de la pérdice de Felder, la tabla B5, B6 y B7 a la mano y me levanta la mano, por favor. No me vayan a hacer esto, ¿no? Eso, ya gracias de Leonardo Castillo ya lo tienen. Que ayer me mandaron una imagen, creo que sí les puse esta imagen orgánica, ¿no? que sí como ustedes tienen chat de panas, nosotros, los profesores, también tenemos chat. Y ayer nos mandaron esta tontería, ¿sí vieron esto? Sí creo que les presenté esto, ¿sí vieron, ¿no? No, eso, ya lo tienen, gracias. Ya, ya estamos, ¿no? Tablas B5, B6 y B7 del apéndice de Felder, por favor. ¿Sí? No pierdan de vista este dibujo, este dibujo del diagrama de fases, ténganle presente en su mente, o sea, como tinta indeleble, ténganle ahí, para que se vayan ubicando en donde están. Ya veo que me están bajando las manos, significa que ya alzaron, ya sabemos, ¿no es cierto? en qué están. ¿Sí? Ya, gracias, gracias chicos. Bien, ¿entonces qué? ¿Podemos arrancar? Sí, creo, Inge. Hecha, y para ir despacito, ¿no? Para que no se sientan mal. Listo. Entonces, esto deben tenerlo súper claro, ¿no es cierto? Coexistencia, líquido, vapor, es lo que vamos a hablar, ¿sí? Por debajo, a un lado de la curva, líquido subenfriado, que ya les dije dónde estábamos. En la curva, es el líquido saturado, vapor saturado, es donde están las mezclas, en la línea, esta línea de aquí, y por encima, o a un lado de esta curva, ¿no es cierto? Está el vapor sobrecalentado. Estas tres zonas, inicialmente, tenganles presentes. Pero recuerden que en esta línea tienes líquido saturado, cambio de fase, vapor saturado, y después vapor sobrecalentado. Vale. Entonces, nos ubicamos en la tabla B5, muchachos. La tabla B5 del Felder, ¿sí? Se llama la tabla que está en la saturación, ¿sí? Es la... Y fíjate lo que te pone en el enunciado de la tabla B5. Dice, propiedades del vapor saturado. ¿De acuerdo? Tabla de temperatura. Propiedades del vapor saturado, tabla de temperatura. Entonces, ¿por qué le digo que es la tabla de la temperatura? Porque la primera columna que yo tengo en mi tabla es temperatura. Porque la primera columna que yo tengo en mi tabla es temperatura. ¿Sí? Y entonces, lo que nosotros podemos ver al lado de la temperatura es la presión. Recuerda que el cambio de fase se da a presión y temperatura constante. El cambio de fase se da a presión y temperatura constante. ¿De acuerdo? Tú verás, ¿no es cierto?, de que esta tabla empieza en el punto triple del agua. Esta tabla de temperaturas empieza en el punto triple del agua. Y me parece que llega hasta 102. Sí, desde el punto triple hasta 102 grados, que es la continuación de la tabla B5. ¿Sí? Las tablas de temperatura que inician por temperatura, pues, suelen ser más cortitas en extensión que las tablas que inician por presión, que es la tabla B6. ¿De acuerdo? Entonces, esto se lee de manera horizontal. Es decir, el agua, ¿no es cierto?, a 20 grados centígrados, ¿sí?, para que el agua hierva a 20 grados centígrados, la presión tiene que ser 0.0234 bares absolutos. ¿Sí? Recordarán ustedes que en cálculos básicos hay, en cálculos básicos uno, les dijeron que hay la presión manométrica, la presión atmosférica y la presión absoluta. ¿Sí? Esto es presión absoluta, ¿no? Absolute pressure, presión absoluta. No es presión manométrica, no es presión atmosférica. ¿Tú sabes qué? Si sumas la presión manométrica, la mano, más la presión atmosférica, esto se conoce como la presión absoluta. ¿Sí te acuerdas de esto de cálculos básicos, no? Presión manométrica, la que te mide el manómetro dentro del equipo. Presión atmosférica es la de la atmósfera, obviamente el peso de la atmósfera por superficie cuadrada y sumas las dos y tienes algo conocido como presión absoluta. ¿De acuerdo? La presión absoluta. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Por ejemplo, si queremos que el agua hierva a 20 grados centígrados, la presión absoluta tiene que ser 0.0234, ¿sí? O la presión, sí, a esta presión va a hervir el agua a 20 grados centígrados. Si queremos de que el agua hierva a 60 grados centígrados, con cierto, la presión tendrá que ser en 0.19 bares. ¿De acuerdo? Fíjese la tabla, ¿qué presión les pone para que el agua hierva a 90 grados centígrados? En la continuación de la tabla B5, ¿qué presión deberíamos tener en bares para que el agua hierva a 90 grados centígrados? 0.7 0.7 multiplicado por 760, ¿verdad? Son los 532 milímetros de mercurio. Ya, fíjate, vele la temperatura, ¿a qué presión debe hervir el agua para estar a 100 grados? ¿A qué, sí, qué presión debe tener el agua para hervir a 100 grados centígrados? Según la tabla. un bar, ¿no? Sí, 1,0 1.0 un bar, de acuerdo. Entonces, estos, estas, estos valores que están aquí es justo en la línea, chicos. Estos valores de estas tablas es justito en la línea negra, la línea negra del diagrama de fases, ¿no? Entonces, aquí nosotros ya tenemos medidas tres propiedades. Tienes el volumen específico, el volumen sombrero, no es cierto que lo tienes aquí, el volumen, la energía interna sombrero y la entalpía sombrero, ¿de acuerdo? Ya, ¿por qué hay dos valores? Uno para el líquido y otro para el vapor. En todos los casos, fíjate, energía interna, líquido y vapor, entalpía, líquida y vapor, water and steam, ¿por qué hay dos valores? Porque tienes el equilibrio líquido-vapor, ¿no? No te olvides de la curva que te decía en el diagrama de fases que tienes así, asado y cocinado, ¿no es cierto? Cuando llegas y estás aquí, ¿verdad? Llegas, tienes el líquido saturado y apenas todo se transforma en vapor, tienes el vapor saturado que está acá. Entonces, lo que te está dando aquí, las propiedades que te están dando aquí es del líquido saturado, es apenitas llegas y del vapor saturado. ¿Vale? Igual en lo que es la entalpía, la entalpía que es la energía interna, fíjate, del agua, del líquido saturado y del vapor saturado. Mientras que en el caso de la entalpía, además de darnos el valor del líquido saturado y del vapor saturado, la diferencia de estos dos valores, es la diferencia de estos dos valores de aquí, tú tomas en la del vapor y le restas la del líquido y tienes el valor intermedio que se conoce como el calor de vaporización, lo que antes habíamos llamado lambda, ¿te acuerdas? Lo que antes habíamos llamado lambda, ¿de acuerdo? Restas el vapor de líquido, restas el vapor de líquido y te da lo que es el calor de vaporización, ¿sí? Y eso es la energía que tú gastas para ir, pues desde el líquido saturado hasta el vapor saturado, ¿vale? Esto es de la línea de, ya te digo, es justo esta línea de acá, ¿de acuerdo? ¿Dónde está el estado de referencia, chicos? ¿Cuál será el estado de referencia para nuestra, para nuestra tabla en este caso? punto triple, ¿no? Que está aquí puesto. Fíjate, el punto triple del agua que está aquí puesto. Este es nuestro estado de referencia. Bien, entonces ya te digo, aquí entras por temperatura, ¿quieres saber a qué temperatura? Dependiendo de la calidad de vapor que tú tengas, ¿no es cierto? Pues ya la tienes aquí en la tabla y se leen así, ¿no? Bien, la tabla, la tabla B6 de Felder tiene exactamente la misma información que la tabla B5, solo que ahora la entrada es por presión. La entrada es por presión, ¿sí? Presión absoluta. Presión absoluta, ¿no es cierto? La tabla de presiones por lo general tiene muchos más datos que la tabla de temperaturas. La tabla de presiones por lo general tiene muchos más datos que la tabla de temperaturas, ¿sí? Entonces, comparen valores, por favor, ustedes que tienen las tablas ahí a la mano. Comparen valores. Fíjense, busquémonos un punto en la tabla de temperaturas. Algo que sí, una temperatura, veamos este punto, ¿no? A 30 grados centígrados me dice que la presión a la cual hierve esa agua es, o cambia de fase, ¿no es cierto? Es 30, 30 grados centígrados. Es 0,424. Mira, eso, ese punto más o menos lo tienes aquí. Entre estos dos, ¿no? Este está el punto medio, 0,424. Aquí lo vas a tener el punto de acá. ¿Verdad? Solo que la una tabla empiezas entrando por la presión. Entonces tú dices, cuando la presión es 0,11, el agua hierve a 47,7 grados centígrados. Y es el mismo valor que tú encuentras en la tabla B5. Para 47 grados centígrados, no se me gusta por aquí, aquí te dice el valor de la presión. ¿Sí? Si tú eres observador, la tabla B6 del libro de Felder va desde la presión del punto triple hasta la presión del punto crítico. Fíjate, fíjate en la tabla B6 cómo continúa hasta el final. Solo lea la de la presión y la temperatura. ¿Sí? Y eso se va desde el punto triple hasta el punto crítico del agua. ¿Sí? Ubícate a la presión de 760, es decir, un bar y dime a qué presión hierve el agua, a qué temperatura hierve el agua a la presión de un bar. Si lo encontraste, ¿no? Presión, temperatura. Esto es así, así y así. La tabla de presiones va desde aquí hasta acá. cuando están cambiando de fase, ¿no? Es por eso que tenemos agua y vapor, agua y vapor, agua y vapor y la diferencia entre estos dos es lo que se conoce como el calor de vaporización. ¿Sí? le encontraron al punto del agua a una atmósfera de presión y 100 grados centígrados en las dos tablas? Tanto en la tabla en la B6, busquen presión de un bar, 1.0 a un bar sale 99.6 la temperatura. Ya, correcto. Y veanle la entalpía y búsquenle el calor de vaporización a un bar. Y eso compárenle con la tabla B5 en la cual busquen 100 grados centígrados, veanle qué temperatura, qué presión les da y búsquenle el calor de vaporización. ¿Sí? Y compárenle los dos valores les debería salir prácticamente lo mismo. Entonces, esto es la... por eso se llama saturado. ¿Sí? Fíjate, saturated steam, vapor saturado. Porque estás en la saturación y la saturación es justo la línea en la que estás cambiando de fase. Justo la línea en la que estás cambiando de fase. ¿Sí? Es justo esta línea de color azul. Y es por eso que te da líquido y vapor porque tienes líquido por en un lado. Aquí tienes el líquido hasta aquí límite, ¿no es cierto? Y aquí tienes el vapor. ¡Ay, carajo! Y aquí tienes el vapor. ¿Sí? Estamos, chicos. Me encontraron a los puntos. alguien que no lo haya visto, que no lo haya encontrado, que se sienta perdido. ya está. Y por último vamos a ver la tabla B7. Por último vamos a ver la tabla B7. ¿Sí? Y el nombre de la tabla ya cambia muchísimo. Se llama Superheated Stream. Vapor, propiedades del vapor sobrecalentado. Propiedades del vapor sobrecalentado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí también necesitamos siempre, fíjate, se necesitan las dos variables, presión y temperatura, presión y temperatura. ¿Sí? Entonces, en esta parte de acá, en la primera columna de la tabla B7, tú tienes los valores entrando por presión a la temperatura de ebullición. fíjate, fíjate, por ejemplo, aquí, presión un bar, temperatura de ebullición 99.6. Si le ves, ¿no es cierto? Y te dice cuál es la entalpía del agua, la energía interna y el volumen específico. Y igual, la entalpía del vapor, la energía interna del vapor y el volumen específico. Estos datos son los mismos datos que tú encontrabas en la tabla B6 o en la tabla B5, que son los datos de la línea de saturación. ¿De acuerdo? Estos datos que tú ves ahí te da la presión y entre paréntesis la temperatura siempre se entra por presión como tú ves aquí la presión y la línea de temperatura y te dice cuál es la entalpía tanto del agua como del vapor. Por tanto, te está dando en esta tabla la línea esta, ¿no? La línea esta de aquí. ¿Sí? Y aquí estamos también desde el punto triple hasta el punto crítico si tú lo ves, ¿no? En esta tabla, en la B7, en la primera columna te dice voy desde el punto triple hasta el punto crítico. Listo. Bien. Luego, ¿cómo se lee esta tabla? Bueno, primero vamos a ver que tenemos una grada, ¿no es cierto? Dibujada en la parte de la tabla. ¿Sí? Vamos a ver que tenemos una grada ahí muy marcada dibujada en nuestra tabla. ¿Sí le ves? Una gradita que nos está encerrando un espacio en color azul. ¿Sí? Fuera de la línea de saturación, chicos, fuera de la línea de saturación, fuera de esta línea de aquí, nosotros necesitamos dos condiciones, presión y temperatura para poder ubicar el punto, ¿no? Una presión y una temperatura y podemos nosotros ubicar el punto. Si mantenemos constante la temperatura, fíjate, y disminuimos la presión tranquilamente, podemos nosotros cambiar de estado o a la misma temperatura nosotros elevamos la presión y cambiamos de estado. ¿Sí le ves? Es por eso que es súper importante tener dos puntos para decir si es que el agua está en estado de vapor sobrecalentado o si es que el agua está como líquido subenfriado. Necesitamos determinar dos puntos. ¿Sí? Entonces, el primer punto de entrada de la tabla es la presión que tú ves aquí. ¿Sí? Tomemos un valor de aquí, por ejemplo, a 20 grados centígrados, a 20, no, 20 grados es 8. No, este valor de una atmósfera para más o menos tenerlo claro, ¿no? O sea, porque tenemos claro cuánto es una atmósfera de presión, que es la presión atmosférica. ¿Sí, no? Entonces, imagínate, a una atmósfera de presión, esta tabla me dice de que el agua hierve a 99.6 grados centígrados, ¿sí? Si yo recorro mi vista hacia acá, me dice que a una atmósfera de presión y 50 grados centígrados me encuentro con este valor de aquí. La tabla me está diciendo de que el agua es líquido subenfriado, porque está por debajo de esta gradita, ¿no? Todo lo que está encerrado en color azul en la grada es líquido subenfriado o líquido comprimido. A una atmósfera de presión y 75 grados centígrados que leo acá abajo me está dando estos valores de aquí, ¿verdad? Y el agua sigue siendo líquido subenfriado, pero tiene distintos valores de entalpía. ¿Sí le ves? A una atmósfera de presión y 99,6 grados centígrados el agua está hirviendo. Es donde empieza a hervir y está la línea. A una atmósfera de presión y 100 grados centígrados, fíjate que ya me he movido hacia acá de la grada, me dice de que el agua está ya en estado de vapor, que es el fenómeno que estamos viendo en la olla, ¿no? Y ahí me da ya los valores del vapor. A una atmósfera de presión, un bar de presión, y así tú vas leyendo hacia acá, ¿no es cierto? A una atmósfera de presión y 300 grados centígrados, las propiedades de ese vapor son estas de aquí. ¿De acuerdo? O sea, para leer la tabla B7 necesitas buscar dos puntos para poder ver dónde te encuentras. Una presión y una temperatura. Porque puedes caer o en esta zona de líquido subenfriado o en esta zona del vapor sobresaturado, sobrecalentado, en función de la presión y la temperatura que tú marques. ¿Sí? Entonces, ya te digo, buscas una presión, por ejemplo, busca una presión 40 grados, 40 bares, 40 bares y 150 grados centígrados del agua es líquida, fíjate. Y me lo está diciendo la tabla. ¿Sí? A 40 bares de presión y 150 grados centígrados, es decir, cruzo los dos valores, el valor de la presión por aquí y el valor de la temperatura por arriba se cruzan los dos y me dice ¿qué estado tiene el agua? Líquido. Pero está a 150 grados centígrados, sí, claro, pero está a 20 atmósferas, 20 bares de presión, líquido total. Puedes tener agua líquida, fíjate, a 100 atmósferas de presión, 100 bares de presión y 300 grados centígrados, fíjate. Aquí la tienes. Es líquido, es líquido, sube, enfriado, porque no llega a hervir, pero ya está a 100 bares, 100 bares, imagínate lo que son 100 atmósferas de presión, son 1000 metros bajo el agua más o menos, eso podría estar tranquilamente a 300 grados centígrados que no se convierte en vapor, sigue siendo agua líquida. Es claro cómo se lee esta tabla, chicos, para poder leer las tablas de los vapores sobresaturados tienes que fijarte un valor de temperatura, que digo, un valor de presión y un valor de temperatura y ver dónde caes. Por ejemplo, a 200 grados centígrados y 20 atmósferas de presión, ¿en dónde caemos? A 220 líquido subenfriado, pero a 205 atmósferas de presión ya tenemos vapor sobresaturado, vapor sobrecalentado que no tenemos ahí. Sí se entiende, ¿no? Ya. Tres zonas. Hasta el momento tenemos tres zonas. Una zona que es la de líquido subenfriado que es la que está por debajo de la grada hay que definir dos variables, presión y temperatura. Otra zona la que es del vapor sobrecalentado que igual hay que definir dos variables, presión y temperatura, ¿verdad? Otra zona que es justo cuando estamos en la campana, que es cuando estamos en la saturación, ¿no es cierto? O sea, cuando hemos llegado a hervir el agua y empieza a hervir, ¿verdad? Que es el cambio de fase que es la saturación, ¿de acuerdo? Y es ahí donde pues aparece estas esta forma de campanita que tiene que tiene esto, ¿no? Antes, fíjate, esto está dibujado versus el volumen, ¿sí? Presión o temperatura dibujado versus volumen. En el diagrama anterior nosotros habíamos dibujado presión versus temperatura para el diagrama de fases. Teníamos esto, esto así y esto así, ¿verdad? Aquí está el líquido, aquí está el sólido y aquí está el vapor. Y ahí hemos dicho, cuando llegamos aquí, ¿no es cierto? Apenitas empieza a hervir el agua, es del líquido saturado, este es del punto que está aquí dentro. Miren. ¿Sí? Se calentó, se calentó, se calentó y llegamos aquí, ¿no es cierto? Hasta este punto de aquí. ¿Vale? Hemos dicho de que existe, ¿no es cierto? Un equilibrio, una mezcla, líquido y vapor, líquido y vapor. ¿Sí? Eh... Eso es lo que te da la calidad del vapor. Caramba. ¿Sí? En esta línea de aquí, que son líneas rectas, todas estas de aquí, porque se dan a presión y temperatura constante el cambio de fase, aquí tienes mucho líquido y muy poco vapor. Conforme vas avanzando dentro de esta línea de acá, ¿no es cierto? Y te vas acercando al vapor saturado, ¿sí? Aquí está el vapor saturado, ¿sí? Aquí tienes cada vez menos líquido, menos líquido, menos líquido y aquí tienes en este punto de aquí, todo se ha convertido en vapor, ¿sí? Todo se ha convertido en vapor. Y bueno, y de aquí en adelante, pues ya tienes todas las curvas del vapor sobresaturado o del vapor sobrecalentado, ¿sí? Entonces, dentro de esta campana, porque es una campana, eso tiene la forma de una campana, es lo que nosotros decimos que existe algo llamado la calidad del vapor, ¿sí? La calidad del vapor se la simboliza con una letra X y, ¿cómo se lo calcula? Aquí está el cálculo, ¿no? Masa del vapor dividido para la masa total, ¿sí? Cuando X es cero, o sea, aquí X es cero, en este punto, X es igual a cero, ¿sí? Calidad del vapor cero, no hay nada de vapor, está todo el líquido, ¿verdad? Y en este punto de acá, X es igual a uno, cuando el vapor está totalmente saturado, ¿de acuerdo? Sí, y pues, el volumen de la mezcla, ¿no es cierto? Es el volumen del líquido, el volumen molar, Esto es el, acuérdate que tienes los sombreros, ¿no? La entalpía, la energía interna y la entropía, ¿no? Estos son los sombreros. Estos son todos sombreritos. Vale. Entonces, es la entalpía del, 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 del líquido, ¿no es cierto? O la energía interna del líquido, o el, el volumen del líquido, el volumen molar del líquido, el volumen específico del líquido, más X, que es el título del vapor, para ver energía dentro de este punto, ¿no? Para ver energía dentro de este punto. ¿Sí? Que es el, el X, que es la calidad del vapor, multiplicado por, el, el volumen del cambio de fase, ¿no? O sea, el ver sombrero del cambio de fase, por eso tienes fluido gas, o la entalpía de vaporización, por eso tienes FG, o la energía interna de la, del cambio, FG, o la entropía que es el FG, ¿no? ¿Sí? Y así tú calculas cuál es el, el volumen específico de la mezcla, o la entalpía de la, de la mezcla, o la energía interna de la mezcla, ¿no? Porque tienes el título del vapor. ¿De acuerdo? Esto se conoce como el diagrama de Moliere. Este gráfico con la campana se reconoce como el diagrama de Moliere. Y esto, quienes hacemos cálculos básicos y termodinámica, nos encanta el diagrama de Moliere porque está muy bonito. Y dice muchas propiedades y toda la cosa. Bien, ¿está entendido? Las cinco zonas de nuestra, nuestro diagrama de fases. Recuerda que todo esto empezó aquí en mi diagrama de fases, ¿no? Y lo que estoy buscando son las entalpías tanto del agua, del vapor y de esta zona especial de aquí que es la zona del cambio de fase, ¿vale? Tenemos una tabla de temperatura, esto es en la saturación, tabla de presiones también en la saturación y por último, pues, la tabla que le ponen la tabla del vapor sobrecalentado donde prácticamente ves las tres zonas del gráfico, ¿no? Porque tienes la zona del líquido subfriado, líquido comprimido, tienes la zona del vapor sobrecalentado, aquí en color encima de la gradita, ¿verdad? Y la saturación que es justo la línea donde está cambiando de fase. Listo. Mientras que cuando cambia de fase, pues, tienes un título del vapor porque tienes un equilibrio, ¿no? Una mezcla entre líquido y vapor. Esto lo puedes ver cuando estás haciendo hervir tu olla de presión en la casa. Y bien, creo que esta es la parte teórica. ¿Dudas, inquietudes? ¿De cómo leer las tablas? Creo que ninguna porque es súper fácil. Y cuando se hagan ejercicios ahí aparecen más dudas. Bien, vamos a las tablas, a las team tables, pero ya en la computadora. ¿Sí? Aquí tienen la dirección web. Spiraxarco guión resources and the same tools y seleccionen steam table. ¿Sí? Seleccionen steam table. Y ahí van a ver estas cuatro regiones. Subsaturada water region que es lo que nosotros le hemos dicho, ¿no es cierto? Líquido subenfriado. Es de esto de aquí. Luego tienes el saturated water line que es lo que nosotros le hemos llamado líquido saturado. Es apenita llegamos a la curva. ¿De acuerdo? Luego tenemos algo llamado wet steam region que es justo en el cambio de fase. Este wet steam region es justo aquí en la línea. es justo este wet region es justo aquí en la línea, justito en la línea, en el cambio de fase. ¿De acuerdo? Luego tienes el dry saturated steam line. Esto es del vapor saturado. Y el superheated steam region, que es la quinta región, es ya el vapor sobrecalentado. ¿De acuerdo? Es del vapor sobrecalentado. Aquí está las cinco, las cinco, ¿cómo es esto? Partes de la tabla, ¿no? Ya, vayan a la paginita web, yo también me cambio a la página web, déjame ver. Aquí estamos, página web, entonces le ponen aquí el Spirax Arco, ¿no? www. Spirax Arco, ¿sí? y buscan el Resources and Design Tools. Aceptan las cookies para ser parte del Big Data. Hay unas cosas super chéveres aquí y están así abiertas, ¿no? La que nosotros, la que todo ingeniero en formación debe aprender a manejar son las Steam Tables, ¿no? Le pones aquí Steam Table y tú tienes que decir, a ver, ¿en qué región quiero yo ver las propiedades de mi vapor? Entonces, para esto tenemos que hacer ejercicios, pero mira, te pones de cualquiera de estas, por ejemplo, me puse en el web Steam Reading, ¿verdad? Mira, te bajas un poquito, ¿no es cierto? Y te dice, ¿qué es lo que tú le quieres poner de entradas, inputs, si tienes distintos entradas, ¿no? Puedes ponerle la presión de saturación y el título del vapor, el dryness, ¿no es cierto? O la temperatura, la entropía, o el título y la presión de saturación, o la temperatura, por ejemplo, yo digo aquí, voy a darle como datos, el dryness, es decir, cuán seco es el vapor, ¿no es cierto? 100% seco, será título de vapor 1, entonces, digamos, 100%, ¿verdad? 100% y la temperatura de saturación, pues, esto, coloquémosle 100 grados centígrados, ¿no es cierto? Que es el valor al que hierve el agua, ¿no? Y aquí le pongo cálculame, me van a salir los valores y, por ejemplo, fíjate aquí, le puedo cambiar la unidad, cambio la unidad y le pongo que me calcule, y ya me hace el recálculo y me dice, por ejemplo, la entalpía específica de este vapor es 2675.6, esto anda, por favor, a tu, a tu tabla en la cual entras por temperatura, ponle temperatura 100 grados centígrados a la tabla B5, ponle la temperatura 100 grados centígrados y búscale en la tabla el valor de la entalpía específica del vapor y te va a dar este valor 2675.08 y te va a dar unidad, de la entrada y te va a dar y te va a dar ¿La encontraste? En la tabla B5 Sí, en la tabla que ingresamos por temperatura Entren a la tabla que ingresamos por temperatura y comparen el valor que les da la web con los valores que están ahí en la tabla Sí, en la tabla B5 Encontraron el valor en kilojoules por kilo No recuerdo ahora qué unidades tenía el libro de Felder Déjame ver El libro tiene en kilojoules sobre kilogramos Felder está kilojoules por kilogramos, ¿no? Sí, doctor Ya, entonces vean que le sale lo mismo Felder sí está ahí Kilojoules por kilo, sí Les debe salir exactamente igual El valor en el que son los mismos datos, obviamente Y esto aquí la tengo yo, ¿no? B2.675.06 La entalpía del vapor Tienes el calor de vaporización que lo tienes acá también Sí, y tienes la del agua La del agua líquida también por si acaso Está en kilojoules por kilo Calcular ¿Me encontraron? En la tabla está 419.1 kilojoules sobre kilogramos El del agua, pero Este está 418.655 ¿Sí? La entalpía del agua Sí, la que dice vapor ¿Cuánto te da la que dice vapor? La de vapor da 2.676 Y aquí lo tienes 2.675.06 Y la entalpía de vaporización ¿La que es la diferencia del uno con el otro? Da 2.257 Ya está Y aquí según la página web es 2.256.40 ¿No? ¿Sí? Entonces La ventaja de la página web chicos es que están todas las tablas ¿No? Y Claro La desventaja es que necesitas Internet Para que te bajes las tablas de vapor Y pues Dependiendo de la zona en la que te encuentres ¿No es cierto? ¿Sí? Pues Lo vas a tener ¿No? Fíjate Estuve yo en la Dry Saturated Steam Line Si me pongo en el web Steam Region Los datos que me va a pedir de En la región de vapor húmedo Me va a pedir Fíjate aquí El título ¿No es cierto? Que le decíamos Dryness ¿Sí? La sequedad Llamamos así Título 1 Sequedad 100% Y la temperatura La presión ¿Vale? Si me pongo En este por ejemplo La línea del agua saturada ¿Verdad? Nos pide La presión O la temperatura ¿No es cierto? Fíjate Es justo cuando Estamos en agua ¿Verdad? Podemos ponerle La Agua saturada ¿No es cierto? A 100 grados centígrados O a 25 grados centígrados Nuestro agua normal ¿Verdad? Y tienes ahí Ah Un mínimo valor De 50 Fíjate Más abajo de esto No hay valores 60 grados Ya Ya lo tienes ¿No? Mira Aquí está La presión Puedes cambiar Las unidades De la presión Puedes ponerle Vares absolutos Aquí está Vara absoluto Que te calcule Ajá Ahí Ahí vas a encontrar Estos valores En tu tabla ¿No? Y tienes Otra región De acá Que es El superhit El vapor Sobrecalentado Y aquí Claro Variables de entrada Te pide Te pide dos valores ¿No? Tanto la La presión Como la temperatura ¿No? Del vapor Para tener los valores Sí Y aquí en el Subsaturated Water Region También te pide Dos valores ¿No? Para poder Para poder Ubicarte Dentro de la De la Carta ¿No? De la Y tú puedes Elegir Qué variables Le pones de entrada Y le puedes Decir A qué Unidades Te saquen Las 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 Los valores Que tienes ahí ¿No? Estamos Ya te digo Manejar Para manejar La web Tienes que tener Claro Dónde Qué puntos De los gráficos Tienes En qué parte Del diagrama De fases Estás Sea en presión O sea en temperatura O si estás Apenas llegando A la línea O estás dentro De la línea Y estás fuera De la línea Del cambio De fase ¿Se entiende? Supongo que sí Que no me dicen Nada Entonces hagamos Un ejercito Para ver Qué tal les queda Qué tal les queda La idea ¿No? Ya Trabajo autónomo Es decir Para ustedes Y quiero Quiero O sea La verdad Hagámoslo Con la página web Directamente ¿No? Hagamos Con la página web Dejemos Las tablas Para el caso En que no tengas Internet Y ahora La verdad Es que como estamos De la casa Y siempre tendremos Internet Pues listo Determinar la presión Del vapor La energía interna Específica Y la entalpía Específica De vapor saturado A 133.5 Grados Centígrados Determinar La presión De vapor De vapor Pressure La energía interna Y la entalpía Y la entalpía Específica Del vapor Saturado A 133.5 Grados Centígrados ¿Qué tabla Utilizarían O qué zona De la De la De la curva Utilizarían De la Para las datos Computarizados Los que están De la página web Con la De la Temperatura La tabla De la Temperatura Sí Ya ¿Por qué? Estamos en la línea De cambio de fase ¿No es cierto? Porque te dice Vapor saturado Perfecto ¿Sí? Y te da Un solo valor 133.5 Me parece Que la tabla Del 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 Felder La tabla B5 No llega Hasta 133.5 Tendrías que utilizar La tabla De presiones La B6 Buscarle Más o menos La temperatura Ahí entre una presión Y darme el valor ¿Sí? Adelante Y también Que De la página web ¿Cuál de las líneas Utilizarían? La 1 La 2 La 3 La 4 La 5 Para hacer este ejercicio Para hacer esto ¿La de la saturación Del agua? La 2 Creo que es La saturación La línea No ¿Qué es lo que dice El problema? Fíjate El problema Te dice Steam Saturated Vapor saturado ¿Utilizaría la cuarta? La cuarta Correcto Aquí la tienes ¿Sí? La número 4 El Saturated Steam Line Colocándole Un valor de entrada De Temperatura ¿Verdad? De 133.5 Y pedirle Que te dé La presión absoluta ¿No? El gauche Ya Por favor Comparen Lo que les da La página web Con Las tablas Comparen Lo que les da La página web Con lo de las tablas Y aquí les puse Yo mi respuesta De la página web Obviamente ¿No? Yo hasta tanto Voy a buscar Una Un poquito De agua Chicos Porque ya me quedé Con la boca Un poco seca Con la boca Los No Sí Ya Ni 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 laf Si Syn Ni Gracias. 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 ¿Qué les debe salir esto, no? Ah, para la energía interna creo que sí necesitan utilizar las tablas, ¿no? Porque no están puestas aquí las energías internas en la página web. Para la energía interna creo que sí necesitan las tablas. No, porque no están puestas en la página web. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me preguntan, chicos. Entonces les digo, ya con esto ya tenemos todo para ya hacer, meternos de lleno así en los balances de energía porque ya sabemos cómo calcular delta H por todos los caminos posibles sea CP, sea tablas y si es que es del agua que ya vemos que se utiliza en muchísimos procesos ya sabemos dónde ir, que es esto de las incluso estaba viendo de que las tablas de vapor existen para el celular o sea todo lo que están haciendo ahí con la con la página web bájense la aplicación que les estoy mostrando ahora esta de aquí la que dice Spirax Arco tablas de vapor, SX Steam Tables si le ven Steam Tables ahí le dan un clic y ahí tienes las tablas del Spirax Arco ¿no? en tu celular pero solo te da las de saturación no te da las de las otras regiones solo te da la de la línea de saturación bueno que ya es bastante ¿no? mira y te da las dos tablas tanto la de entrada por presión como la de entrada por temperatura que te da bajes ahí ¿no? es genial o sea esto para los ingenieros químicos es no sé es como no sé con qué compararlo como ¿qué podría ser? como el cuchillo para el chef es decir o sea un chef sin un cuchillo pues no hace cosas pero no mucho es igual que un ingeniero químico sin las tablas de vapor el estetoscopio para el médico o algo así más o menos entonces bájense el celular chicos tengan la página web ya puestos sus favoritos de su de su navegador y ya está o sea ya lo tenemos no sé si tienen alguna duda o pregunta ¿qué tal? ¿se entendió todo? chévere genial día de aquí